Enrique, el presidente Barack Obama llegó hoy a Nairobi, la capital de Kenia, después de un vuelo de 17 horas. Es la primera visita del mandatario a la tierra de sus ancestros. Luego irá a Etiopía. De esta manera se convierte en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar esos dos países. Juan Carlos Aguiar nos cuenta más del viaje presidencial. Muy rápido bajó las escaleras para pisar Kenia, el país que lo esperaba desde que fue elegido presidente de Estados Unidos. Lo recibió una pequeña vestida de blanco y con un arreglo floral que lo abrazó con ternura. Incluso aprovechó para tomarse la foto que muchos sueñan. Un abrazo, estrechones de mano de rigor, hasta que tuvo al frente a su media hermana y rompió el protocolo. En sus brazos, el hombre más poderoso del mundo demostró que es tan humano como cualquier otro. Una fuerte caravana lo llevó por las calles de Nairobi, mientras centenares de seguidores lo aclamaban. Uno de sus primeros compromisos en la apretada agenda fue asistir a una acogedora cena con sus familiares y a su lado, de nuevo y muy sonriente, su media hermana Ahuma Obama. El padre del jefe de Estado era oriundo de Kenia y en esta nación africana reposan algunas de sus raíces. Barack Obama es el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en pisar suelo keniano. Durante días, las medidas de seguridad fueron extremadas para evitar hechos inesperados. Los periódicos no han hablado de nada distinto en la última semana. Una gran valla deja en claro quién es el ilustre personaje. Solo serán 40 horas de una anhelada visita que las resume muy bien este letrero. Nuestro hijo está de regreso. Esta es la cuarta visita del presidente Obama a Kenia, el país de sus antepasados, pero la primera que hace como jefe de Estado. Luego, continuará hacia Etiopía, en un viaje que busca estimular a los líderes africanos en el respeto por los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción. Enrique, regreso contigo. El país número 50 que visita el presidente Obama durante su administración. Muchas gracias, Juan Carlos Aguiar. Gracias, Juan Carlos Aguiar.